Pase bien, hermanos. Santo, santo, Señor Dios omnipotente, el que es, el que era, el que ha de venir, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la alabanza, la gloria, el honor, la bendición, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Digno es el Cordero, que ha sido degollado, de recibirle el poder, la divinidad, y la sabiduría, y la fortaleza, el honor, y la gloria, la bendición, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, y alabémoslo y ensalcémoslo por los siglos. En alabanza de Cristo y de su siervo Francisco. Amén. Amén.